Bien, aquí contento de saludarlos Me siento contento, esta invitación me la hizo Calimba directamente Así que pues aquí andamos listos para presentar y pues para ver la obra, a ver qué tal está Dicen que está buena ¿Qué ha pasado con Ángel Aguilar, con Yatraura que está aquí en México? Ah, pues sí, mira, lamentablemente no he logrado comunicarme con ellos Pero espero pronto, pues como dicen ahí, lo volvemos a intentar Porque las canciones que hice para ellos son, creo yo, muy buenas De todos modos, te digo alguna buena noticia La canción que le grabé a Ángeles Azules Bueno, que íbamos a ser Ángeles Azules y yo Ya no la voy a hacer con ellos, la voy a hacer yo con Chiquis Rivera Entonces está buena la idea, ¿no? Le encantó la canción, ahorita ya está grabando en Los Ángeles Entonces la canción está muy bonita Yo la voy a presentar como, se llama 5523, esa canción ¿Cómo te dio con ella la monta? Hace poquito la conocí en unos premios, los premios Billboard Y fue ahí donde platicamos un poco Recientemente mandé el demo y dijo ¿Sabes qué? Me encanta la canción, me subo Y pues qué bueno, ¿no? ¿De qué habla un poquito este tema? ¿Mande? ¿De qué habla este tema? 552347 y no me acuerdo más O sea, trata de cuando ahí en el antro se dieron el número Pero no lo notaste bien y ya no te acuerdas de en qué terminaba ¿Va un poquito dirigida quizá a Lorenzo Méndez? Eh, no sé quién es ella Ah, ya, pues a lo mejor, eh, no lo sé No lo sé ¿Yo? Yo dije yo, ¿cuándo? No, no supe Eh, pues qué bueno, qué bueno La verdad que ella ha sido muy amable conmigo Y le estoy agarrando mucho cariño Así que pues espero verla pronto Sí, totalmente mi onda Sí, 100% Raymix Ah, eh, mira Paulina va a ser galardonada a Premio Lo Nuestro por su trayectoria Entonces, este Pues yo voy a apoyarla Estoy nominado también a Premio Lo Nuestro Hemos hablado Ella dice que vaya a su casa Yo la invito a la mía Pero hasta ahorita pues no ha venido Yo sí he ido Pero todo bien Las puertas están abiertas Sí, ha sido increíble conmigo Sí, no, ella es increíble A mí me cae muy bien Aparte me gusta que cuando voy Nos subimos a su Tiene un barco Y me gusta ahí, este Dar la vuelta y todo eso Oye, ¿y hacer algo con Christian Nodal? Estaría muy interesante Fíjate, yo hablaba con él Hace un año y medio Tuvimos una conversación Estuvimos muy cerca de hacer una canción Pero ya nos empezamos a perder Él se fue hacia el rumbo Yo la verdad me quedé un poquito quieto Pero lo voy a buscar también, claro Ahora que ya no está con Belinda Y ya está más concentrado Pues a lo mejor A lo mejor está peor Es que el amor es muy cabrón Oye, ¿le puedes componer algo ahorita En este momento del amor? Sí, no, bueno Incluso para mí Yo también soy bueno Para mis propias historias Que son más privadas Pero no son así tan de show Oye, ¿no te ha caído nada El 14 de febrero ni nada? Sí, sí Muchos regalos y cosas así Sí, sí Igualán Estamos en eso Hay que Al un marciano Ya casi, ¿eh? Así que te gustan los aliens, ¿no? Sí, me gustan los aliens O sea, me gustan la gente rara, digamos Así es ¿Cómo ves a esta niña que está aquí al lado? Ay, es una gran persona No, esta Ah, ya No, pues también Sí, ahorita A ver si me quiere entrevistar No, sí, sí Ok No, ustedes Un placer Nos estamos viendo Bye, bye Bye, bye Lengua y largos Life No, sí, sí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.